... ... ¿Será para vos, Riquelme, señoras y señores? Con ustedes está Boca. ¿Usted qué piensa, Fasini? La primera respuesta es para los dos. Porque es cierto, si uno mira las perspectivas y las expectativas con las que comienza cada uno la temporada, los objetivos son bien distintos. Pero el peso de los puntos es importantísimo para ambos. El Ramospe también estaba soñando sobre el área de Boca. Ya va a llegar el centro. Un arquero que se estaba quedando. El cabezazo. La encontró. La encontró. Orión. Solo, solo, solo y solo. El Ramospe no pudo lograr el primer gol para su equipo. Qué buena posibilidad. Magnífico, ¿eh? Lo bien que se desprende Ramospe, que inicialmente estaba tomado por Burdizzo. No hay posición adelantada. No hay posición adelantada. Gana Nisle, gana Alcatadías. Ya se había ido el Ramospe de Burdizzo y tiene la segunda posibilidad. La encontró Orión. Se estaba confundiendo y por eso viene Albatengo acompañando el que estaba llegando. Y era el jugador González. Allí va González. Levantó la cabeza. Y tiene, sí, mucho cuidado de que Riquelme no reciba libre. Señoras y señores, ya viene Ledesma, 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 Ledesma. Román. Allí va Burdizzo. Surda. Tampoco te lo puede perder Burdizzo. No, no, no. Esto no es joda Martínez, ¿eh? Es que cuando Riquelme recibe libre, por eso decíamos, necesita dos o tres pases más. Perfecto pase de Riquelme. Perfectamente habilitado Martínez. Imperfecta la definición. Eso es lo que no quiere Atlético. Lo que intenta y lo que procura que no sucede. Pero cada tanto inevitablemente sucede que Riquelme quede en tres cuartos con el panorama abierto para meter esa puñalada, ese pase gol. Casi 26. Entretenido, ¿eh? Sí. Cero a cero. Epa, Bastido casi en contra. Indirecto, indirecto. Indirecto. Claro. Está bien lo que hizo el arquero, ¿eh? Claro. Claro. Todos los jugadores, si no me equivoco, Atlético de Rafaela, tendrán que estar en esta jugada sobre la línea. Exactamente. Bien. Señoras y señores buscando a Primo. Epa. Amagó y salieron los jugadores contrarios. Epa. Pero es inevitable que salgan, claro. Ahí le dice el árbitro. No amague, juegue. Claro. 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 Siempre es muy difícil, más allá de las amenaciones lógicas que le está dando Cristina y los muchachos de Atlético de Rafaela. En casi 30, busca el gol, Boca, con este indirecto. Sánchez, Niño, frente a la pelota. Espera Román, espera Brandi. Toma distancia para que salgan los otros. Bueno, basta. Ahí va. Román. Gol. 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 De Boca. A los 30, Román. Sí, Román. Juan Román Riquelme. Dice que Boca le está ganando Atlético de Rafaela por 1-0. Perfecto. Magnífico lo de Riquelme. Porque la jugada parece sencilla ahora que se ve terminada de esa manera. Pero había que tomar esa decisión. Pensar la jugada. La pensó Riquelme y después la ejecutó a la perfección. Levantando lo suficiente el remate. Como para que ningún obstáculo tuviera la virtud de pararlo. Boca se está defendiendo. Levanta la mano Manzanelli. Le pega. Es lucha. Bastía que estaba llegando. ¡No! Estaba insistiendo la gente de Boca y allí en el cierre. Estaba despejando el jugador Marín. Marín. Ahora le hace en el 2-1. Ya llega al centro. Estaba intentando el jugador. ¡Albertén! ¡Gol! 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 De Atlético de Rafaela. ¡Sí, Lucas! ¡Lucas! ¡Albertén! ¡Gol! En 40. El partido está 1-1. ¡Qué alegría de Albertengo. Día inolvidable para él. Reemplazando a Vera. Y aprovechando la posibilidad para hacer un gol en la bombonera. Aquí se reclamaba una posición adelantada que no existe. Albertengo marca bien el pase. Controla y define cruzado de zurda. Hace lo que dice el manual que tiene que hacer un delantero en esa circunstancia. Con alguna dificultad primero en el control y en el remate picando de zurda. Pero con mucha precisión como para ajustarlo al palo izquierdo de Orión que salió e hizo lo que pudo. Tapó lo que pudo del ángulo. Llegando cerca del área de Boca. No recuerdo a quién. Bueno, sí, el que estaba apareciendo era Burrito Martínez. Señoras y señores, se baja el telón de este primer acto. El partido está 1 a 1. Comenzó antes del arranque con la expulsión de Burruchaga. Porque al entender del señor Germán Delfino ingresó tarde al campo de juego. Landicor Martínez. Ya estamos viviendo el segundo tiempo. Román. Insúa. Sánchez-Vinio. La pelota que estaba llegando otra vez para Román. Alaro, alaro, alaro. No, mirá que bien la estamos poniendo para el Burrito. El Luchán será el que había cerrado. Y tranquiliza, en el mismo arranque de este segundo tiempo, a la gente de Atlético de Rafaela. Marín. Levanta la cabeza Marín. Tratando de buscarlo al jugador Blandí. Blandí para el gol. Uy, lo que la afanaron. Uy, lo quitaron allí. El remate. Soñaba y dice, este es mi gol. Lo decía Sánchez-Vinio. Se lo amorfa. Quiso matarlo. Lo fusiló. La bala se le fue afuera. Saqué desde el arco. Para Atlético de Rafaela. Parecía terminada aquí la acción. Sí. Pero, el azar y la insistencia de Blandí hicieron que la jugada prosiga. Y después, la terminación de Sánchez-Vinio. Román con el burrito a la área. ¡Pájalo! La baja, como lo que sabe Sánchez-Vinio. Sánchez-Vinio. El EPEG había sido de LIS. Y allí se viene Marín. En dos oportunidades, avisó Boca en el segundo. En Carlito Bianchi. Y cuando no se puede entrar, entonces la media distancia suele ser un buen recurso. Sobre todo, si quien patea, patea como pateó Martínez. Qué bien le pegó. Armó bien la jugada. Con la participación de Riquelme. La pared y el remate. Perfecto. Alguno dirá, bueno, si era perfecto, era gol. Es una exageración. El remate fue perfecto. Después, pega en el palo y sale. O pega en el palo y entra. Pero fue magnífico el disparo. En los partidos anteriores, entró por Blandi, ¿no? Sí. Aquí arranca Herbes. Mirá, compañero Martínez, sobre el sector derecho. Mirá que bien lo hizo Martínez. Te reconciliaste, ¿eh? Después de esta jugada. Román, Román. Mirá cómo viene Insúa. Mirá cómo viene Insúa. Román, 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 Román. Blandi, 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 Blandi. Señoras y señores, el toque otra vez. Insúa que se da. Gol de Boca. A los 22 minutos, llegó Emanuel Mariano. Insúa. Y Boca. Boca 2. Atlético de Rafael A1. Golazo, ¿eh? Un golazo. En esto arranca la jugada. Una magnífica maniobra individual con caño a de Petris de Juan Manuel Martínez. Arranca a la derecha, termina a la izquierda con dos, tres, cuatro movimientos perfectos. Ese toque, esos dos toques finales fueron perfectos. El de Riquelme adentro, el de Blandi que demora. Y después la definición de Insúa también, magnífica. Lejos de las posibilidades de Esteban Conde. Boca. Diez segundos. Osay, Osay. Osay de Federico González. Cuando pateó con él. Señoras y señores. Ganó... Boca. 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 ¡Gracias!